...para recibir al gran cantante que han dicho, que han prometido... ...el peluche hijita... ...ay mi querida Ethel, mi querida Melissa y mi reina hermosa que está en casa... ...yo por supuesto me tengo que poner de pie porque para mí es un honor, es un lujo poder presentarlo... ...he estado con él en varios eventos y recuerdo claramente uno de ellos donde hubo 15 mil personas... ...ha recorrido Europa, ha recorrido el Perú... ...yo me acuerdo cuando tenía un bus impresionante con su nombre... ...era dueño de edificios, era un hombre muy próspero... ...pero yo estoy segura que él se va a reinventar como el ave Fénix... ...va a volver a nacer emprendedor, aquí está el vocalista de... ...¿Y dónde estás amor? ¡Toño Centella! ¡Muy bien, Toño! ¡Muy bien, Toño! ¡Bienvenido! ¡Con los peluches, ¿ves? ¡Con el peluche que me prometió! ¡Oh, Toño, ¿cómo estás? Así a la distancia por el distanciamiento, pero... ¿Cómo estás, Etel? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Qué peluche que has traído! ¡Cuéntame! ¡Listo! ¡Por favor, tú me prometiste un peluche, ¿te acuerdas? ¡Todo! ¡Te lo prometí, Etel! Y por eso es que he llegado hasta aquí, para darte este peluche. ¡Gracias, Toño! ¡Gracias, Toño! Espero que lo tengas de recuerdo y que lo tengas bien guardadito, ¿eh? Me va a encantar a mí y a mis hijas. Pero no he venido con la mano vacía porque... Buenos días, señorita, ¿cómo estás? ¡Buenos días, cómo estás! Por acá también tengo mi regalo, con todo mi regalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, por favor! ¡Ay, qué precio! ¡Uy, no! ¡No, no lo valga! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tiene toda esta lista! Este regalo es para mi amiga Janeth Barbosa. ¡Ay, no! ¿Y saben por qué he traído unas sandalias? ¿Qué? Porque la otra vez, Etel se burló de ella, eso. ¡Esto! Que burlás que de ella, eso. Pero si hubiera sido eso, le hubiera traído un tapabocas. ¡Ay, mi amor! ¡Toma de acá, Janeth! ¡Mi amor, mi toñito! Por acá tengo otro regalo, otro regalo. ¿Me regalo? ¡Ay, lo regaló! ¡Me muero! ¡Uy, no! Un regalo para Melisa, por ejemplo. ¡Ay, mi amor, qué lindo! Un regalito para ti, de verdad. ¡Oye, qué hombre para detallistas! ¡Qué lindo! ¿Has traído a todos? ¿Qué pasa, Morticia? Para Morticia no has traído nada. ¡Para mí! ¿Para mí qué me has traído, bebé? Para ti nada, para ti nada. ¿Para Edson, para Edson, para el colaborador, algo? Para Edson, para Edson, para Edson. Lo voy a dar en que sea un cupcake centellero. ¡Ah! ¡Cupcase centellero! ¡Qué dice, chicas! Bueno, el día de hoy he venido muy positivamente feliz, alegre y les traigo su regalito. Esta presentación, Toño Centella, porque me tomé mi tiempito, porque quiero que el Perú, aquellas personas que de pronto no recuerdan muy bien quién eres tú, quién eres, la figura que eres, sin duda ha recorrido el mundo. Yo quería verte como te voy a ver ahorita. Sube al escenario, por favor. ¡Sube al escenario, por favor! Estaba en América hoy, en vivo y en directo. ¿Qué pasa eso? Hermana, Morticia está molesta, porque no le han entregado nada. Ay, pero es que también es el reemplazo a esa chica, por favor, yo la entiendo. ¿No? Espera que la chica... A ver, yo le voy a decir algo al señor Toño, que es mi hermano mayor. Te voy a decir, te voy a decir, Toñito, eres mi osito, es que te quiere. Bebé, no me has traído ni un regalo, te odio, maldito. ¡No! 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 No sabía que ibas a estar, seguro, ¿verdad, Toño? No sabía que te habíamos invitado. Es que no sabía que ibas a venir, no sabía que ibas a estar tú, de verdad. Son visitas del más allá.